Amigos de Agricultura de Dengis, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Agricultores sinaloenses afirmaron que este sector se desempeña con base en los estándares más altos de sanidad y bioseguridad, con lo que no se le puede relacionar a la actividad ni a la carne de pollo con los casos de Guillain Barret. Durante el año pasado, México incrementó más de 150% sus importaciones de carne de pollo brasileño en términos de valor. Esto de acuerdo con el Ministerio de Industria del país sudamericano. De acuerdo con el GCMA, durante los primeros dos meses de 2024, la balanza agroalimentaria mexicana experimentó un crecimiento de casi 50%, gracias a que las exportaciones en este periodo acumularon un valor cercano a los 9.000 millones de dólares. Al cierre de este año, la producción mundial de cerdo, res y pollo experimentaría cambios limitados respecto a 2023. Sin embargo, para el USA, esto no sería un impedimento para un mejor desempeño en la comercialización internacional. El Ministerio de Agricultura ruso propuso prohibir la agricultura de libre pastoreo en ese país, incluyendo la de Traspatio para marzo de 2025, asegurando que es una acción fundamental para evitar la propagación de enfermedades en la industria avícola. Gracias por acompañarnos en la breve sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen un excelente fin de semana.